está comprobado que el distanciamiento social es necesario para cortar la propagación del nuevo coronavirus pero que también desencadenan algunos individuos cierto desequilibrio emocional para ayudar a lidiar con estas manifestaciones en guantánamo se habilitó una línea telefónica a través de la cual un grupo de psicólogos ofrecen charlas terapéuticas el servicio implementado recientemente se activa cada lunes miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde sólo basta con marcar tres dígitos el número 103 se está utilizando en este momento como apoyo para las personas que necesitan respuestas que necesitan comprender lo que está pasando en esta situación ventilar sus emociones que hacer con el tiempo que tienen ahora tanto tiempo en la casa con la retención en casa también pueden aparecer síntomas físicos sensación de dolor de cabeza malestar en el pecho todos asociados a lo que estamos experimentando ante esta situación de crisis la producción de cálculas audiovisuales es otra de las propuestas cuantanameras de la sociedad de psicólogos de cuba primero usted inspira toma aire por la nariz de manera lenta suave retiene de 1 a 3 segundos y luego expira pero de manera rápida es decir una opción más para recibir ayuda especializada sin salir de casa y que nos permite adaptarnos y afrontar el estrés de estos días garantizando así nuestra salud y al mismo tiempo el cuidado de los más vulnerables janeis sin olasco sistema informativo de la televisión cubana no 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 ¡Gracias!